Hola, yo soy Paloma, bienvenidos a este video. En este video básicamente les enseño cómo empecé mi emprendimiento desde cero. Mi emprendimiento lo empecé con menos de 200 soles, así que básicamente grabé todo lo que hice desde día 1. Voy a aparecer en el video de vez en cuando para explicarles las cosas un poco más a fondo porque obviamente no dije todo exactamente. Mientras creé mi emprendimiento en un periodo de tres meses, así que bueno, lo primero que van a ver es yo haciendo muestras. Obviamente lo primero que hice con mi emprendimiento es pensar en el nombre. Una vez que decidí el nombre que quería hacer, bueno, de qué quería que estaba mi emprendimiento también. Decí que mi emprendimiento quería que sea de ropa, después de eso decidí cuál sería el nombre, el nombre sería mi tal brand. Después decidí cuáles serían los tops que quería lanzar por primera vez, así que tuve varias ideas, pero elegí tres tops. Como estaba empezando con bajo presupuesto, empecé con tres tops nomás y nada, elegí los tops. Me fui a Gamarra a comprar las telas. Compré las telas y con una costurera que yo tengo de confianza, que le hace ropa a mi hermana, o sea que súper beneficiosa que tenía la costurera, me mandé a hacer las primeras muestras. Así que ahora van a ver las primeras muestras que me mandé a hacer y dos de los polos tuvieron que tener más de una muestra y por cada muestra es inversión, así que sí. Pero bueno, felizmente el último polo no tuve que hacer más de una muestra. Me llegó la primera muestra del polo que voy a hacer para mi marca. Está muy cute. Está demasiado cute. Está exactamente como quería. Lo que sí es que no sé si está quizás, o sea, no lo siento apretado porque ya estos polos están apretados para que se puedan usar sin sostén. Pero... Es talla única, definitivamente. Esto es como... No sé cuántas chicas le entraría. Ese es el problema. Pero sí, si no, tendría que hacer una talla M también, como... Este sería quizás S y haría una M. Estoy emocionada. Esa es otra muestra. Esta tela era como... Es más rasposa y era súper difícil de poner, entonces decidí hacerlo en una tela tipo así. Así que sí. Bueno chicos, la última vez que hice un update de los polos. Tenía solo una muestra. Ahora tengo tres muestras. Y el polo que les enseñé, me acuerdo que les comenté que me parecía que estaba un poco... Ya bueno, ignoren que tengo otro polo puesto. Me llevo un polo. Pero bueno, este es el polo que les estaba hablando. Esta tela se llama suplex. Y bueno, la tela era... Creo que les comenté que era apretada demasiado. Entonces al final de forro le puse otra tela un poco más delgada. Entonces el polo ahora sí ya tiene... O sea, se estira mucho más. Se queda mucho mejor. Pero de esta muestra voy a tener que... Acá agarrarle cuatro centímetros porque está muy... Como está más stretch el polo, está muy grande. Entonces con ese arreglo ya está el polo. Así que perfecto. Un poco más de contexto en ese primer polo es que... Yo lo primero que hice fue hacer dos capas de suplex. El suplex es un material súper stretch pero es grueso también. Entonces lo que tuve que hacer para que no sea tan apretado el polo y le queda más talla. O sea, puedo hacer S&M. Para que tenga stretch es que le quité una de las telas. Entonces en vez de hacer doble tela de suplex, le puse una de suplex y después otra tela más delgada. Entonces ahí el polo se aflojó mucho más, tenía mucho más stretch y quedaba mejor. Pero eso hizo que el polo ahora sea un poco más grande. Y porque ya no te jalaba tanto por la tela. Entonces tuve que meter cuatro centímetros del polo, de la tira. Entonces ya ahí me quedaba perfecto. Y en verdad, esas fueron las únicas modificaciones que tuve que hacer. O sea, ese polo hice dos muestras. Después el siguiente polo es este. Que este felizmente quedó perfecto a la primera. Porque ya tenía... Era como que es una muestra de un polo que ya tenía. Entonces sí. Este es negro. Y por atrás es así. Y bueno, este polo lo tengo en blanco y en negro todavía. Y el último polo que es el polo infinito. Este sí está mal porque tenía que ser... O sea, mi costurera no entendió lo que yo hubiera quedado. Entonces lo hizo mal y lo hizo muy corto. Entonces está bien todo en general. O sea, todo el polo está bien. La terminación está bien. Todo está bien. La tela también está bien. El único problema es que no lo hizo bien. Así que me lo va a volver a hacer. Y sí. Y ya vamos a ver cómo queda. Pero bueno, este polo me encanta. Y bueno, me lo voy a probar para que vean cómo se ve. Ese polo, el polo infinito, fue un dolor de cabeza. En serio. Demasiadas cosas salieron mal. Mi presupuesto se me salió por ese polo. Y que al final lo tuve que pagar con plata. O sea, con ganancia de las ventas. Compré una tela distinta la segunda vez que compré. La costurera no me entendió bien y me hizo otra cosa. Y obviamente me cobró por las muestras. Perdí tela por eso. Así que tenga mucho cuidado cuando hacen. Asegúrense de ser claras con las indicaciones. Y de comprar exactamente la misma tela. Porque en Gamarra hay varios tipos de tela. Y hay telas que se llaman igual. Pero tienen diferente grosor. Así que ese es un tip. Bueno, básicamente es el proceso. Todavía no tengo etiquetas. No sé cuándo voy a hacerlas. Probablemente no la primera tanda de ropa. No creo. Pero seguro para la segunda ya. Así que también les voy a enseñar eso. Ya bueno, este es el primer top. Es así. Inicialmente era más corto. Yo le haré como cuatro centímetros más. Para que no sea tan cortito. Y así sale con un jean alto. Bueno, la parte de atrás. No sé si ven. Está bien rico. Está bien cómodo. Así que sí me gusta. Te voy a agarrar en una noche. Ya, este es el segundo. Como les digo, eso quedó muy suelto. Pero dentro de todo está bien. Y ya tiene mejor stretch. Por eso tiene que ser como más así. Así que sí. Pero este es el que está mal. Porque estas pitas deberían de ser más largas. Para que den a la vuelta todo el cuerpo. Porque este top se puede hacer de miles de formas. Así que... Sí. Esa es una de las formas que se puede hacer. Se puede hacer varias formas. Pero... Sí. Le falta... ¡Uy! Le falta pita. Bueno, este es mi lobo. Súper simple. Es el... ¿Cómo se dice cuando es un lobo más chiquito? Es el lobo más chiquito. Ay no. Le sacan camba. Sí. Un poquito más grande. Más grande. Sí, más grande. ¡Ah! En cuanto al tema de los stickers. Para que sepan. Hay demasiados lugares para comprar stickers. Madras de stickers. Encima ahora que la gente está haciendo sus emprendimientos en Instagram. Hay un montón de promociones. Así que investiguen. Sobre todo en TikTok. Hay un montón de promos. Hay gente que promociona sus emprendimientos donde hacen stickers. Actualmente, etc. Yo mis stickers los mando hacer a la Galería Wilson. Pero me he dado cuenta que me cobraba mucho. O sea, súper caro. Y en verdad hay varios sitios donde están más económicos. Todavía no mando hacer un sitio más económico porque tengo stickers. Pero sí. Investigen. Porque siempre hay opciones más económicas. También Facebook Marketplace es una buena opción para encontrar proveedores. Así que sí. Pero siempre algo más rato. Así que investiguen. Si ustedes quieren gastar menos. Siempre hay una opción más económica. Y bueno, quería hablar de otro tema. Es que yo les conté que iba a sacar mi marca de ropa. Bueno, la voy a sacar. Ya tengo, digamos, el 85% de todo completo. Estoy sacando tres modelos de polos primero para comenzar. Y obviamente. No sé. Y siento que siempre yo digo como que. Ay, sí. Que estoy haciendo tal cosa para mi entrenamiento. Tal cosa, tal cosa. Pero nunca. O sea, sí les digo ciertas cosas. Pero nunca les digo que. Por ejemplo, a mí me da nervios todo esto. Ahora que estoy sacando esa marca solo yo. Tipo, solo mía. Sí me da bastante nervios de que no es exitosa. De que la gente no le guste lo que estoy vendiendo. Que nadie me compre. Tipo. O sea, sí tengo esos pensamientos de ansiedad. O sea. Entonces hace como. Tres días que debería estar haciendo las fotos. De la marca. Pero me da nervios empezar a hacer las fotos. Porque me da nervios tipo lanzarlo. Entonces. Me estoy sentiendo mal también por eso. Porque me da nervios. Entonces tipo. No crean que. Hacer un emprendimiento es como que. No. O sea. Obviamente yo también me siento nerviosa. Yo también me da ansiedad. Obviamente. Ponerle tanto esfuerzo a algo. Que tipo. No funcione. Obviamente. Es horrible. Pero obviamente. Siempre hay que tener fe. Y siempre hay que tener ganas. Y a pesar de que te da miedo. A pesar de que no te guste. A pesar de que. Te pongas fuera de tu zona de confort. Igual tienes que hacerlo. Igual tienes que empujarte. Y en verdad. Siempre. Que salimos de nuestra zona de confort. Y que nos esforzamos. En verdad. Siempre. Recibimos. Un buen resultado. Así que. Sí. Voy a comenzar a hacer fotos. Estos. Me acaban de llegar las etiquetas. De mi marca. Estas etiquetas. Las mandé a hacer. Hace como una semana. En Gamarra. En la valería Leo. Están 2.19. Me parece. Y costaron. Son 1.000. Y cuestan 60 soles. Y bueno. Son de ese tamaño. Hay varios tamaños. Las mandé a hacer. Ahora. Porque en verdad. No. Es como que un trámite. Era más raro. Entonces. Apenas fui. Las mandé a hacer. Y bueno. Y ya. Ya las tengo listas. Es un tamaño pequeño. Como de polo. Ahí tú vas. Y te dicen todo. Puedes llevar. En un UCB. Tu logo. O te lo pueden hacer ahí. O sea. No un logo logo. Pero. Te lo pueden escribir ahí. El mío es una letra. Normal. Super simple. Que yo elegí obviamente. Así que bueno. Es el dato. Si no pueden mandar las etiquetas. En Gamarra. En realidad. Hay varios sitios. Pero en Salería Leo. Hay varios stands. Que hacen lo mismo. Y ya. Ahora tengo que ponerle esto. Mis polos. Los primeros polos que he sacado. No tienen etiquetas. Pero todos los demás. Sí van a tener. Así que bueno. Ya tengo etiquetas. Y ya saben. El dato. Si quieren hacer etiquetas. En cuanto a las tarjetas de agradecimiento. En cuanto a las tarjetas de agradecimiento. Yo las diseñé también en Canva. Me inspiré de Pinterest. Encontré varias opciones en Pinterest. Y me hizo una sencilla. Como. El millar de tarjetas de agradecimiento. Puedes encontrar los 70 soles. Pero también hay gente que te vende 100 por 70. O sea. Como les digo. Hay un montón de opciones. Yo todavía. Hasta ahora. Febrero. Marzo ya creo. No he mandado a hacer tarjetas de agradecimiento. Cuando vendo. Las imprimo. Y las entrego. Porque tampoco quería invertir. En hacerlas. Cuando en verdad mi emprendimiento. Aún sigue siendo algo chiquito. Y me conformo con lo que tengo. Digamos. Así que. Eventualmente las voy a mandar a hacer. Porque estoy creciendo obviamente. Pero. Puedes también imprimirlas. En tu impresora. Así que. Yo las imprimo. En mi librería. Con un papel más grueso. Y eso es todo. Me ahorro. Bastante la verdad. Y. Una vez que. Quiera mandarlas hacer. Voy a. Hacer la inversión. ¿No? Yo sí. Esto lo vi en Pinterest. Este es thank you. Y esto. Y esto. Y me encantó. Entonces puse el thank you. Y después puse meet around. Que es el nombre de la marca. Y puse. Hola. Este maquete está feliz de verte. Espero que disfrutes tu compra. Y gracias por apoyar. Un reprendimiento local. Shop local. Made with love. Y acá. Va a poner el nombre de la persona. Pero. Mis tarjetas de cosi. Son como así. Mis tarjetas de cosi. Son así. También. No sé si quiero agregar más cosas. Pero. El problema es que. Lo voy a imprimir. En un papel un poco grueso. En la librería. Entonces. No sé cómo. La parte de atrás va a ser blanca. Y bueno. Esta parte va a ser así. Pero bueno. La verdad que me gusta. Siento que sí lo podría mejorar. Pero por ahora. O sea. Está bien. No es que. No lo he planeado. Ese es el problema. Pero bueno. Así que tengo que imprimir eso. Oigan. Bueno. Por qué se me pasa esto. Y ya. Hoy día hice las fotos. Para la marca. Para mi tabla brand. Les cuento que. No grabé. Cuando estaba. Haciendo todo. Porque. Se me pasó la hora. Comencé a hacer un montón de cosas. Tenía un montón de cosas que hacer ese día. Pero es como. Me veo blanquísima. Entonces. No tenía tiempo para grabar en verdad. Pero todo un estudio. Creo en mi cuarto. Lo voy a volver a hacer. Porque tengo que hacer más fotos todavía. Porque me concentra demasiado en un polo. Y dejé los otros dos. Tengo que quedé helado. Hasta que se me fue la luz. Entonces sí. Voy a hacerlo de nuevo. Pero bueno. Ya lo posteé en Instagram ahorita. Tipo. Ya está en vivo. Ahorita les enseñó. Ahorita les pongo foto. Eh. Algo que no les conté. Es que yo. Con mi otra marca. Hice un sorteo. Entonces puse que. Condición para ganar el sorteo. Tenía que seguir a mi nueva marca. Entonces tengo como. 200 salvo followers. Y bueno. Ya no comencé como que. Desde 18 followers. Así que. Eh. Por ahí Chelle. Todavía no tengo ninguna venta ni nada. Pero bueno. Voy a enseñarles. Acá está. Tengo el 2021. En vivo. Eh. Todo esto. Todo esto. Ya lo había posteado. Y estas fotos son las que posteo hoy día. Esto no me voy a usar tanto. Creo que lo voy a sacar. Esta es la vibra. Del fit. Más que nada. Y. Nada. Estoy emocionada. Eh. Estoy emocionada. Y bueno. Vamos a ver si les puedo enseñar las stories. Esas son las stories que subió. Y ya. Si les conté la vez pasada. Que me estaba. Estaba como que medio nerviosa con el tema. Y bueno. Obviamente. El hecho de que. Ya tengo un poco más de followers. Me puso más tranquila. Porque obviamente. Cuando entro en una página de Instagram. Me tienen como 18 followers. Dices como que. Que fue. Vente. No me envío nada. No quiero comprar. Pero bueno. Ahora que tiene más. Me siento un poco más tranquila. Y también. Eh. Hoy día dije. Ya fue. Voy a hacer las fotos ahorita. Sí o sí. Y ya las hice. Y en verdad. Fue súper fácil. Me entretení un montón. Y. No fue tan malo. Como lo sentía. Así que. Eh. Ya las acepté. El próximo día. Cuando tenga mi primera venta. Y el próximo día. Que. Haga las fotos. Porque. Todavía no he terminado el proceso. Ya que no he terminado con las fotos. Pero sí. Eh. Al fin nació. Nació en mitad de brand. Podría llorar creo. No saben lo que ha sido. Pero. Es más. Tengo que todavía corregir uno. El. El polo infinito. Pero bueno. Ya. Los ilusioné. Eh. Me lo van a arreglar al toque. Ya está. Soy más perfeccionista. Quiero que todo esté exactamente. De buena calidad. O sea. Por lo menos. O sea. El polo es barato. No es un polo caro ni nada. Pero. O sea. Si yo voy a vender algo. Tiene que ser algo que yo usaría. Y tiene que ser de buena calidad. Entonces. Lo voy a arreglar. Pero bueno. Ya les. Eh. Cuento. Más. Acompáñame a empacar. Mi primer pedido. Acompáñame a empacar. Acompáñame a empacar. Las fotos las tomo así. Eh. Obviamente. Me encantaría grabarles el proceso. Pero como tomo las fotos con mi cámara. Y grabo desde mi cámara. No puedo hacerlo. Así que. Eso es todo lo que les voy a grabar. Y bueno. Voy ahorita a ver. Con qué tops me puedo poner esto. Y con qué partes abajo de mí me puedo poner esto. y comenzar a hacer fotos porque se me está quedando legal y 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